Música Música La República Dominicana respira un ser tan grande como una estrella tan eterno como la luz y vida tan único como el suspiro de las mujeres su talento se recogó en nuestras vidas le dio la vuelta al mundo mil veces desde aquí y hasta ese infinito que siempre vimos en su vida no es posible decirle adiós estamos tratando de hacerlo pero no es posible pasarán muchos años para acostumbrarnos a la idea de que no está aquí nuestro caballo mayor ese dominicano que decidió hoy en día hacer merengue como nunca nadie jamás lo hará gracias Johnny Ventura llévate en el alma este último adiós que nosotros nos quedamos aquí con un corazón al Congreso Nacional y a la Escaldía y a la Escaldía de Santo Domingo Carolina muchísimas gracias la verdad que gracias por el conocimiento que nos hiciste mi padre gracias a todos los diputados y mi mamá y mi mamá quería también y quiere que le canten esta canción que pura Taiso le va a interpretar mi papá gracias